San José y la Virgen María, a ellos los puedo poner juntos. La Mula y los Reyes Magos. Pero solo tengo dos. Bueno, me queda uno. Pero puedo poner a la abuelita a aquel, para que sean tres. La tía Laura, Claudia y Poncho. Ellos que sean pastores. Solo falta el niño. Este está bien. En todos los hogares de México, paz y felicidad.